Bueno, bienvenidos al canal otra vez, el día de hoy tenemos que hacer estos derribos, a ver como nos va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y terminamos. Terminamos. Terminamos con el objetivo. Aquí está una llave de agua. Una se quebró. Una lámpara. Hay otra llave. Había la pared. Ventanas. Y pues todo sale bien. Acá anda nuestro amigo Manuel trabajando también.